Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos solo la verdad Y que no te mienten cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Y que no te retain del mío Cada día más Y que no te 알아 Voy a creerte cada día más, voy a creerte cada día más, mi amor, cada día más